Bienvenidos a Paclín TV. ¿Sabías que los muros que miran al sur sufren más el paso del tiempo que los demás de la casa? Esto es debido a la humedad y poca luz solar directa que reciben. Hoy les enseñaremos cómo impermeabilizar y restaurar un muro que da al sur. Primero, los materiales. Necesitaremos pintura impermeabilizante para muros Paclín. Se calcula que cada litro rinde 15 metros cuadrados, agua y lavandina, enduido exterior, fijador sellador, una brocha, un rodillo, una espátula y algo con que proteger el suelo para no manchar. Segundo, vamos a utilizar la espátula para despegar toda la pintura que esté floja. Después, vamos a pasar un trapo seco para retirar los restos de pintura que hayan quedado. Barremos y cubrimos el suelo. En caso de hongos, vamos a refregar con un trapo con agua con lavandina para eliminarlos. Tercero, vamos a aplicar fijador sellador con la brocha sobre las partes descascaradas. Una vez seco, vamos a nivelar todas las imperfecciones de la superficie con enduido exterior. Dejamos secar y luego lijamos si es necesario, dependiendo del tipo de revoque que tenga el muro. En caso de grandes superficies que se hayan reblandecido, en vez de enduido, podemos usar mezcla de cemento, cal y arena para copiar la textura del muro. Cuarto, para terminar, vamos a pintar con impermeabilizantes para muros Paglin, comenzando por las esquinas con pincel y luego con rodillo. Su exclusiva fórmula superflexible penetrará hasta en las más pequeñas fisuras de tu revestimiento, acompañando los movimientos de contracción y dilatación de tus muros. Esperaremos 24 horas entre manos para darle dos más de pintura. ¡Listo! Hemos impermeabilizado nuestro muro. Esta es otra solución más de Pinturas Paglin. La calidad de las mejores, pero un 30% menos.